Bueno mi gente, sigo con mi campaña Tocando Corazones. Él es Arley Martínez, conocido como el Goofy. Es un creador de contenido que tiene muy claro que las redes sociales pueden ser un gran puente para ayudar a quienes más lo necesitan. A través de la campaña Tocando Corazones, Arley Martínez ha querido extender su mano a Santiago, un niño que padece una delicada condición en su piel y quien no cuenta con los recursos necesarios para su tratamiento. Yo soy creador de contenido de humor. En este momento tengo una campaña que se llama Tocando Corazones. Me di cuenta que de pronto uno por medio de las redes y pues como hay gente que lo ve a uno, uno puede colaborarle a la gente. Entonces pues yo me interesé también en eso y bueno vamos a crear esta campañita y vamos a invitar a la gente a que se nos una a ser más humanos porque esa palabra la tengo yo, ser más humanos. En este momento tenemos un niño que se llama Santiago. El niño sufre de una enfermedad que no tiene, o sea la capa de arriba de la piel no la tiene y su mamita es de bastante, es de pocos, de escasos recursos. La señora sufre de azúcar, la pierna la iba perdiendo, la señora le tocaba trabajar en silla de ruedas. La verdad necesita porque el niño se baña y es tan tremenda la enfermedad que tiene que bañar y siente como si se quemara porque no tiene la parte de arriba desde la piel. Entonces el niño siente que se quema. El niño tiene que utilizar unas inyecciones, creo que son trimestrales y creo que en este momento la EPS nos las ha entregado. Y usa unas cremas, creo que la crema se llama Medider, se llama la crema. También las necesita y pues la señora a veces se ve apurada porque la señora vende tamalcitos, vende arroz, vende eso y las ventas muchas veces son malas y la señora no tiene cómo hacerlo. Este creador de contenido resalta que solo quiere ser un puente entre la comunidad y las personas que necesitan de una mano amiga. Por eso invita a todos aquellos que deseen unirse a la campaña Tocando Corazones para así llevar una luz de esperanza. Bueno pues y nosotros estamos invitando a las personas, nosotros en ese momento nosotros no estamos pidiéndole plata a nadie. Solamente le estamos diciendo a la gente que se una a nuestra campaña y que apoyen en lo que puedan. En lo que más podrían apoyar a la señora en ese momento es comprándole sus productos porque la señora pues vive de sus producticos. El número mío es 318-664-0230, al que se quiera unir a la campaña entonces con nosotros. Y como les digo, nosotros no estamos pidiendo plata, estamos pidiendo voluntad y ganas de ayudar a las personas que lo necesitan. A través de su contenido en redes sociales, el Goofy quiere llevar un mensaje de solidaridad a toda la comunidad y por supuesto ayudar a Santiago y a su mamá en medio de esta situación que atraviesan.